presidente del partido revolucionario moderno y ministro de la presidencia eh buenos días paliza un placer para mí estar con ustedes ministro administrativo a todos los miembros del equipo gracias hermano gracias sí paliza cómo va el proceso de primarias del próximo domingo del partido revolucionario moderno y cuáles son las expectativas que ustedes tienen bueno se le están dando los últimos ajustes eh que son propio de las horas en la que nos encontramos un evento organizado por la junta central electoral claro la comisión nacional de elecciones internas del partido tiene un rol también importante de acompañamiento de asistencia y de de alguna forma de de apoyar el montaje de la junta se han establecido un poco más de mil quinientos centros de votación en todo el país eh para cinco mil mesas de votación eh es un evento en el que acudirán o definiremos los premeístas quién será nuestro próximo candidato presidencial dos importantes alcaldías en el gran santo domingo santo domingo este y la alcaldía de santo domingo oeste más de ciento cincuenta direcciones distritales en todo el país así como todos los regidores y todos los vocales de todas las de todos los eh de todo el territorio eh acudiremos el domingo a escogerlos. José Ignacio, ¿Cuál es la expectativa de que tienen ustedes o sea, el padrón son tres millones y pico, pero la expectativa que tienen de del nivel de votación? Esa es una buena pregunta eh y creo que es el 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 elemento que genera mayor nivel de curiosidad en este proceso dado que creo que el resultado eh es es básicamente conocido sobre todo la en la principal de las candidaturas en tradicionalmente en la historia de la familia revolucionaria si tomamos en comparación por ejemplo la última convención que se celebró que fue competitiva donde definimos no solamente el candidato presidencial sino también los senadores, diputados, y síndicos que en esta oportunidad no se van a escoger mediante el método de primaria votaron un un poco más de trescientos mil dominicanos eh esperemos a ver cuánto 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 se animan a participar el domingo pero yo yo soy siempre muy prudente y me acojo a lo que han sido los parámetros tradicionales para estos eventos que cerca de un diez por ciento de la matrícula acude a votar. Paliza eh los aspirantes eh todos están satisfechos con con el nivel de de organización con el nivel de participación ellos estarán representados en estos en estos centros. Todo candidato uninominal tiene derecho a acreditar delegados no solamente en a nivel de la Comisión Nacional de Elecciones Internas sino también en el caso de la y de los y de las eh de las estructuras municipales de campaña sino también cada mesa de votación cada uno de los precandidatos presidenciales o alcaldes o directores tienen la la potestad legal de acreditar un delegado suyo en esos centros y entiendo que la mayoría así lo ha dispuesto sobre todo en plazas donde hay mucha competencia es usual que los precandidatos acrediten delegados eh y están legalmente eh y y de hecho verdad se le ha estimulado a que puedan acreditar delegados para que así haya un mejor digamos mayor nivel de legitimidad y menos 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 pero nosotros particularmente no no le tememos a este proceso en el sentido de que será un proceso armonioso bien llevado eh con un nivel de compañerismo y de participación interesante eh y en donde eh si Dios quiere el lunes tendremos la una cantidad apreciable de candidatos debidamente escogidos en tu caso como presidente del partido eh puedes identificarte con alguna de las aspiraciones si porque en esta oportunidad dada las nuevas leyes que no hemos nos hemos dado la presidencia del partido o la secretaría general del partido no tiene un rol eh de ningún tipo en la organización del proceso eh interno de 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 campañas de primarias la ley dispone que se elige una comisión nacional de elecciones internas que lo elige la asamblea una asamblea nacional de delegados eh y que tiene autonomía inclusive autonomía administrativa y presupuestaria los recursos por ejemplo que se obtuvieron de las inscripciones de los precandidatos eh son administrados por ellos eh completamente eh o sea que tienen tienen hasta independencia económica eh económica por tanto lo que no se deben de identificar o lo que deben de siempre guardar la distancia con los precandidatos son los miembros de la comisión nacional de elecciones internas en este caso la diría el secretario de organización de línea Ascensión Burgos por eso es una novedad eh una interesante novedad de las leyes eh y y eso permitiría o permite que cualquiera otro actor que no sea miembro de la comisión pueda tener cierto nivel de libertad eh lo que te conocemos desde cuando tú eras pequeño te conocemos te conocemos al lado cuando yo era más joven cuando yo era más joven no 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 él sabe que la grandeza de los hombres donde que se mide eso lo dijo Napoleón él sabe él sabe donde que se mide la grandeza de los hombres pero no es decir eso lo dijo Napoleón y Eury exacto sí y paliza lo cuyo yo no puedo superar en mi vida esperar más estatura perder peso y que la cabeza sea más chiquita yo lo he intentado pero no he podido pero lo que quería lo que quería significar que lo que lo que te conocemos desde muy joven te conocimos políticamente al lado de Ramón Alburquerque entonces Ramón Alburquerque está participando como precandidato eh ha sido uno de los principales críticos del gobierno del presidente Abinader entonces eh como tú juzga el papel de de Alburquerque y las relaciones entre ustedes como como es después que fue tan sólida en aquellos tiempos yo siempre he tenido un nivel muy prudente al referirme al ingeniero Alburquerque daba mis mis afectos que son conocidos y el agradecimiento que le tengo por el tiempo que me dedicó sobre todo cuando yo iba creciendo eh tanto en edad como en mi carrera política aprendí mucho del ingeniero Alburquerque y él siempre tuvo el mejor de los cuidados y trato para conmigo por eso yo cuando me preguntan de él aun cuando pueda tener diferencias que las tengo eh pero siempre soy muy cuidadoso eh al al hacerlo eh pero Ramón siempre ha tenido posiciones muy muy de él es un defensor de las ideas en la que cree eh y es tradicionalmente ha sido crítico no solamente ahora sino en el pasado también esa es parte de su forma de su forma de ser eh tiene ideas eh importantes a veces geniales pero eh son es un siempre un defensor de las cosas en la que cree cuando aun cuando pueda estar equivocado que muchas veces lo está Paliza aprovechar que tú puedes decir como lo dijiste hace un momentito si tienes algún tipo de preferencia porque no formas parte de la comisión nacional electoral del PRM eh tiene Paliza alguna preferencia o entiende que va a ganar un determinado candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este no en el caso mismo de las alcaldías y sobre todo la de la alcaldía de Santo Domingo Este y del lado Este yo me he conservado eh por diferentes diferentes razones tengo muchas muchas personas con quien tengo vínculos de amistad concursando y participando eh y por diferentes motivación motivos personales no he participado no me he involucrado en ninguno de los dos procesos creo que la democracia fluirá el domingo eh y en virtud de esa de esa eh de esa votación pues habrá una definición si me he encargado de hablar con los actores tanto de forma individual como de forma colectiva con la intención de ir estrechando lazos que nos permitan una vez conocer los resultados pues salir de lo más unidos posible de esas de esos certámenes porque siempre en la en democracia y en centrales internos siempre posteriormente hay sus 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 limes sus temas que hay que limar asperezas y hay cosas que hay que que siempre atender y bueno y me he ido preocupando haciéndolo antes del evento bueno pues muchas gracias paliza muchas gracias hermano gracias a ustedes por la abrazo por el saludo paliza invitar invitar a los dominicanos sobre todo premedistas que acudan el domingo a votar gracias Ignacio un abrazo espera a los dominicanos 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 espera a los dominicanos espera a los dominicanos a los dominicanos Gracias.